¡Vos sos mi vida! ¡Vos sos la alegría! ¡Vos sos lo más grande! La idea de hoy, la trayectoria que vamos a hacer es, vamos a empezar de acá que somos San Pablo, los Killers, Santo Domingo y unos de cadencia que se unieron a la causa que vamos a arrancar desde acá a recoger a los pelados de Aranjuez, los gatos, ya después vamos de ahí a recoger a otros pelados de la Nororiental que van a estar en Campoaldés esperándonos con los del Calvario. La Nororiental es un proyecto que nosotros, pues hace rato se está formando y en ese momento nosotros queremos que tenga más fuerza. Y pues estamos luchando por muchas cosas, por que salga adelante, por decirlo así, por muchos proyectos que tenemos en camino. Siempre fue un sueño mío haber juntado a todos los combos, que todo fuera muy familiar, entre nosotros, ya que como me decían los amigos míos, no nos conocíamos de poquito, no más como en el estadio, ya que ya somos una familia. El principal objetivo de la Nororiental es Medellín, eso es indiscutible. Y destacarnos como buena barra, como barra representativa de paz y de cero violencia. Los parches que integran la Nororiental son muchos, está Santo Domingo, está Killer, está Granizal, San Pablo, Santa Rita, Aranjuez, Santa Cruz, Moravia, Campoaldés, los belgas, Villahermosa también hace parte con nosotros, los gatos y Boston también, que a pesar de ser barrios, combos de la centro oriental de la ciudad, son jóvenes que han querido estar a parte con nosotros y han estado participando con este tipo de proyectos. Tenemos proyectado como hacer obra social en los barrios, o sea, nos estamos juntando muchos parches, nosotros no somos comunas, nosotros somos zona nororiental, porque hay gente de otras comunas, no solo la uno, sino de la comuna ocho, nos están colaborando. Y en sí queremos acogernos todos a lo mismo, para llevar como la cultura que nosotros tenemos, una cultura futbolera, a todos los barrios de esta zona. La Nororiental, la Nororiental. Claro, es que aquí todos son bienvenidos, los de la comuna, es que somos la Nororiental, somos una comuna de más de 12 parches, más de 15 parches, somos mucha gente. La idea es que todos nos seamos, seamos uno solo y armar la fiesta en el estadio y en el barrio. Nos encontramos en el parque de Aranjuez, que estábamos esperando el grupo de integrantes que venían desde la parte de Santo Domingo, haciendo el recorrido, el cual nos dirigimos hacia el estadio. Ya de acá del parque de Aranjuez, arrancamos hacia Campo Valdés a dirigirnos hacia el estadio. En este momento nos estamos haciendo la gestión para hacer el tapatribunas de la Nororiental, que es el proyecto que tenemos en estos momentos con la Nororiental. En este momento nos encontramos en Campo Valdés, ya es el último punto que tenemos preso para habernos reunido toda la Nororiental. Todo ha sido un éxito para un combo que lleva muchos años, pero que de nuevo está cogiendo muchísima fuerza. Ha sido muy satisfactorio para los que en estos momentos somos referentes. Y quiero hacerle una invitación a toda la comunidad en general de la zona nororiental, de que nos acompañen, hinchas del rojo. ¿Qué quiero yo? Hacernos sentir más, unirnos, unión. Yo quiero esa unión. Y para un viaje y para todos, todos juntos, todos estar juntos. La idea es la unión. Unirnos y fortalecernos más como comunes. Unirnos y fortalecernos más.